Esto no es tu estilo, prima. Usar brujería para consumar venganzas personales. Son tiempos desesperados, Ambrose. Ahora, recuerda, no quiero matar al director Hawthorne, solo necesito darle un buen susto. La señorita Warwell me dijo que le tiene fobia a las arañas. Entonces es fácil. Es una suerte que la tía Hilda las mantenga como familiares. ¿Segura que no quieres matarlo? Porque podemos hacerlo. No, solo necesito que se tome un día libre o dos. Claro. Bueno, entonces lo traumatizaremos un poco. Araya, oh, Araya, dime por qué hilas tu hermosa red blanca, tan grande y tan fina, para atrapar moscas grandes y convertirlas en comida. Araña, oh, Araña, dime, ¿no lo ves? Un abejorro viene volando, grande y torpe a la vez. Arruinará tu fina red mientras sientes la ira crecer. Pero tú no ofreces piedad, y piedad no has de obtener. ¿no es? Arruinará tu crestas de la fuerza con una rueda. Arruinará tu Gracias.